La gente se ha tocado muy bien. Bien, ¿de dónde sois ustedes? De Madrid. Ay, Dios mío, pues esta mañana he estado con una madrileña que la conozco de hace muchos años, que ha venido precisamente aquí, que va a terminar la carrera de psicología, la va a terminar aquí en Sevilla. Y hace ya unos pocos años que la conozco. Y es de Madrid, de la Puerta del Sol, detrás. Para que veas. Y ha llegado antes de ayer y ha venido a verme porque me ha visto en televisión el 15 de julio. El pasado, este pasado, me dieron un reportaje aquí en la Plaza España con Arrebato y Camela, que es allí. ¡Ay, verdad, chaval! Oye, me ha visto toda España porque le estuve yo acompañando a uno de ellos. ¡Ay, verdad, ya! No, 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 no. No, 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 no Y tengo cáncer de pulmón, pero ¿sabes lo que le doy consejo a todos? Que estoy bien y no mi alcohol, porque yo hace 7 años que dejé el alcohol, que es el único bicho que tuve, y el tabaco. 7 años, aquí en el parque. Porque si no me daría la carrera y tocarla ahí. Pero mira, esta música es la que tengo ahora. Esta es la de Luciana. La de Luciana. Esta es la de Paco de Luciana. Esta es la de Paco de Luciana, que ha tenido que tirar. ¡Paco de Luciana! ¡Muy con cara! Actualmente. Esto lo sucede para moverme un poquito. Solamente, ahora. ¿Y esto realmente? Pero esos votos, los hijos estaban ahí. Reuntarle siempre darle ver수ma. Ese correcta. Es un voto travesti. ¿Qué le siendo todo sirve aquí bertándabrera detérdica? La canción sacó ¿Sabéis de qué canción Paco de Lucía sacó Entre dos aguas la segunda parte? ¿De qué canción la sacó? ¿De cuál? Es muy poca interacción Muy pocos guitarritos inclusive No lo sabéis ¿Sabéis de qué canción? Yo os lo voy a demostrar que es ahí De Moliendo Café Porque mira, Moliendo Café Es anónima, pero mira Mira la segunda parte de Entre dos aguas Mira ahora Mira ahora poniendo café Pues de ahí me sacó Paco Porque me lo digo mi personaje ¡Olé! Pero lo único que quiero es lo que he dicho ahora mismo Hoy estoy contento ¿Sabéis por qué? Porque me han venido ayer también Un director de Canal Sur Que quiere que le inaugure Como suele decir Un programa nuevo Que lo van a cortar Y le van a poner otro nombre El de Callejeros Que es de Canal 4 Ahora lo van a pasar Y quieren que lo inaugure yo Con la canción que le estoy sacando a Sevilla ¿Sabéis cuál es? Vais a ser de los grupos El quinto grupo No la quinta persona El quinto grupo De estudiantes Que la va a escuchar así en directo Mira Por si me veis Mira Esto me ha costado ¿Solo cuántos años? Muchos años Aquí en el parque Mira Las cosas se hacen bien o no se hacen Mira Ahora sí suena bien Mira 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 Música 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 Puele, me da lo mismo pero tienes que pedir permiso, te lo estoy diciendo y no me hacen ni caso Música Por eso el nivel no ha dejado de hacerlo Apaga luego cuando se paga Música Música